Aquí el gobierno, y especialmente el primer ministro, cuando se levanta por las mañanas, tiene entre ceja y ceja el interés de su país. Y todas las decisiones políticas que toma, notablemente en Bruselas, y eso le está costando muchos disgustos y mucho dinero, es con el interés húngaro de su país, de su patria, en mente. Entonces, Pablo, estas son cosas que tendrían que ser así para cualquier gobernante de un país, ¿no? Pero estas cosas, estos reflejos se han perdido, estos reflejos tan básicos, tan atávicos, que una vez más debe ser la normalidad más banal, pues es el caso aquí en Hungría, es el caso en otros países, Polonia, por ejemplo, también. Pero es que en el mundo occidental se olvida una noción tan sencilla como la de que el jefe de ese país, el primer ministro, el presidente, el jefe de Estado, tiene que defender ante todo el interés de sus propios ciudadanos. Bienvenidos todos a mi canal, mi nombre es Pablo Muñoz y Turrieta, y en este día voy a estar hablando con Rodrigo Ballester. Él dirige desde el año 2021 el Centro de Estudios Europeos en el Matthias Corbinus Collegium. Se encuentra en Budapest, Hungría, muchos habrán escuchado de esta gran institución, porque ahí también estuvo Miklos Lukács el año pasado. Rodrigo es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Europeo por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Estudió un año en Alemania como becario Erasmus y también cursó un máster en Derecho Europeo en el Colegio de Europa en Brujas, en Bélgica, un instituto que es puntero y pionero en estudios europeos, donde también inició su carrera profesional como asistente académico. Rodrigo tiene una gran experiencia, y esto es importante para la conversación que vamos a tener, porque fue asesor en el Parlamento Europeo e inició una carrera de funcionario en la Comisión Europea, donde trabajó en los ámbitos de justicia, de migración y finalmente fue miembro del gabinete del Comisario Europeo de Educación y Cultura. Vivió 17 años en Bruselas, por lo que conoce en profundidad el funcionamiento de la Unión Europea y los organismos internacionales, tema del cual vamos a estar hablando hoy. Además, mientras hacía todo este trabajo, impartió clases de Derecho Europeo en varios centros educativos, incluido el Instituto de Ciencias Políticas de París durante 14 años. Él está en Budapest, desde donde analiza y critica el funcionamiento actual de la Unión Europea y participa con frecuencia en eventos, conferencias y publica en prensa en español, inglés, francés y húngaro. Además de su enorme carrera en asuntos europeos, él está muy metido en esta batalla cultural. De hecho, lo conocí en el CIPAC en México, donde nos tocó presentar a ambos. Es un gran luchador contra la ideología woke, el progresismo y la cultura de la cancelación. Bienvenido, Rodrigo, a mi programa. Es un honor enorme tenerte aquí y hablar nuevamente contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias a ti por la invitación. El honor y el gusto es mío. Muy bien, Rodrigo. Mira, te voy a hacer una pregunta porque es la pregunta del montón. Siempre salen esas acusaciones conspiranoicas, pero si trabajó en la Unión Europea, trigo limpio no es. Vamos a plantearlo de la siguiente manera. Mira, ¿tuviste un recorrido intelectual a lo largo de tu vida o alguna especie de conversión intelectual o siempre fuiste una persona, por así decir, de este lado de esta gran batalla cultural? No, más bien fue una cuestión de recorrido. Mira, yo recuerdo de pequeño tener muchas intuiciones conservadoras, que reflejaban también la educación que me dieron mis padres. Y luego, a la luz de lo que estudié, yo siempre estudié temas europeos. Yo viví de Europa desde pequeño porque mi padre ya vivía en el extranjero, mi familia vivió en el extranjero. Yo, de hecho, crecí en Francia porque mi padre trabajaba en una institución europea también. Entonces, es algo que he vivido desde muy, muy pequeño. Y entonces, siempre estaba un poco a remolque de mis intuiciones. Y luego, también, francamente, seducido por muchas cosas muy interesantes y grandes éxitos que ha tenido la integración europea. La Unión Europea, ya lo haremos más en detalles, pero que es una institución que, ¿cómo decir? Que quizás está ahora más en decadencia, pero que ha dado grandes éxitos y ha tenido grandes logros también. Pero, digamos que en la universidad, entre los 20, 22, 23 años, sí que es una etapa de tu vida en la que eres más sensible a las utopías, a las ideologías. Y luego, es algo que se te cura con la realidad. Y la realidad, en mi caso, fue trabajar 13 años en la Comisión Europea, dos en el Parlamento Europeo y estar 17 años en Bruselas y en Bélgica, como bien has dicho. Y es verdad que no solo la da, sino es el contacto con la realidad. Y es verdad que la realidad de una burocracia internacional, bueno, da mucho que pensar también. Y entonces, sobre todo, digamos, ese proceso, no tanto intelectual, sino empírico, insisto, que me ha hecho quizás llegar a las conclusiones que tengo ahora en la cabeza. Muy bien. Cuando pensé en entrevistarte a ti, fue en relación especialmente por, bueno, tu experiencia dentro de la misma Unión Europea, tu conocimiento, tu trabajo en Hungría, lo que está ocurriendo en la actualidad en Europa. Y me gustaría comenzar por ahí. ¿Cómo está la situación en Hungría? Para que nos cuentes, nos ilumines acerca de este ejemplo, yo creo, mundial, que está dando Hungría al mundo en muchas cuestiones, no valores, cuestiones culturales, de soberanía nacional, de posicionarse frente a las imposiciones, por así decir, de la misma Unión Europea. ¿Tú llevas cuántos años viviendo ahí? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sí, mira, ya son tres años y lo que me gusta definir a Hungría como el imperio de la normalidad, el reino de la normalidad. A mí lo que más me sorprende de Hungría es que la vida es normal, es como la conocíamos en España hace 30 años, en Francia hace 40, en Argentina también y en tantos otros países. Es una ciudad, es un país en el que, por ejemplo, el nivel de seguridad es increíble el nivel, digamos, del que disfrutamos. Es un país en el que los niños van al colegio a formarse, no a que les indoctrinen. Es un país en el que hay mucha urbanidad, en el sentido que nadie tiene miedo por las calles, nadie tiene miedo en un autobús, etcétera, etcétera. No hay país perfecto en este planeta. Pero digamos que esos niveles de normalidad es lo que más me sorprende, porque lo que es anormal es que la normalidad nos parezca tan exótica. Claro, claro, claro. Y al final luego también algo que me seduce muchísimo con Hungría es que muchos conservadores en el mundo, millones y millones, se preguntan cómo sería un país conservador, cómo se ponen en práctica las políticas conservadoras, esas ideas, esas intuiciones, cómo se traducen en iniciativas concretas. Oye, aquí llevan 12 años haciéndolo, incluso un poquito más. Pero aquí casi siempre uno puede encontrar las respuestas a esas preguntas. Y es verdad que es un gobierno y es una administración que tiene un talento especial para transformar esas intuiciones en leyes. Y sobre todo en leyes aprobadas por una inmensa mayoría, porque recordemos que el primer ministro ha sido elegido con la cuarta mayoría absoluta. Y eso escuece muchísimo, claro. Esto es como un bofetón, esto es un desmentido a todas las personas, a todos los gobiernos liberales y progresistas que piensan que solo ellos tienen razón y que los conservadores no pueden ganar. Aquí llevan ganando muchísimo tiempo y siempre por goleada. Y eso molesta muchísimo. Y al final, ¿por qué? Porque mejoran la vida de la gente. Es una revolución conservadora que además funciona. Entonces, que no son solo ideas, no es solo ideologías, sino son medidas muy concretas. Y al final, siempre inspiradas de algo que me parece también banal, pero que es tan raro que se hace exótico, que es finalmente el amor a la patria. Hay mucho patriotismo aquí. Aquí el gobierno y especialmente el primer ministro, cuando se levanta por las mañanas, tiene entre ceja y ceja el interés de su país. Y todas las decisiones políticas que toma, notablemente en Bruselas, y eso le está costando muchos disgustos y mucho dinero, es con el interés húngaro de su país, de su patria, en mente. Entonces, Pablo, estas son cosas que tendrían que ser así para cualquier gobernante de un país, ¿no? Pero estas cosas, estos reflejos se han perdido. Estos reflejos tan básicos, tan atávicos, que una vez más debe ser la normalidad más banal, pues es el caso aquí en Hungría, es el caso en otros países, Polonia, por ejemplo, también. Pero es que en el mundo occidental se olvida una noción tan sencilla como que el jefe de ese país, el primer ministro, el presidente, el jefe de Estado, tiene que defender ante todo el interés de sus propios ciudadanos, no otra cosa. Y eso es algo que está funcionando aquí muy bien y también es un país que crece, es un país que está mejorando, es un país que viene de 45 años de comunismo y que desde hace ya, yo diría, tres lustros, unos 15 años, está subiendo como las pumas, está lamiendo sus heridas políticas e históricas y está volviendo a ser el país grande y prestigioso que fue antes de las guerras mundiales y sobre todo, sobre todo antes del comunismo, porque como bien sabes, del comunismo uno tarda generaciones en recuperarse y están con mucho tesón, con mucha determinación y lo están consiguiendo. Mira, eso es increíble realmente porque Hungría, podríamos decir, al menos lo poco que yo conozco de su historia, yo crecí leyendo a un autor húngaro y cuando digo crecí me refiero a mi adolescencia temprana y durante toda mi adolescencia, quien fue Tijamertot, ese gran escritor, obispo húngaro que murió a causa, ¿no es cierto?, de los años de prisión que pasó y las torturas del gobierno comunista, o sea, el comunismo lugar que tocaba lo destruía no solamente política o económicamente sino también culturalmente, por eso a mí me parece un caso... Mentalmente, mentalmente también. Mentalmente, sí, ¿no? Por el tema del terror, del miedo, de, bueno, leyendo por ejemplo el archipiélago Gulag de Solzhenitsky, uno entiende realmente lo que fue la locura de vivir en una sociedad totalitaria y a mí lo que me impresiona entonces de Hungría es ese reavivamiento, no solamente político, obviamente que la cuestión política tiene un... y vamos a hablar un momento sobre eso, el aparato político usado para estas causas, ¿no? Contrario a esa falsa premisa liberal de que la política, ¿no es cierto?, no debe buscar imponer ninguna verdad sobre otra porque no está la verdad o lo que decía Rawls que en cuestiones políticas la verdad no tiene nada que ver, no es una cuestión metafísica sino de consensos, ¿no es cierto? El gobierno de Hungría ha dicho, no señores, aquí nosotros tenemos una historia, tenemos una cultura y vamos a usar todo el aparato estatal para revivir esa cultura. Ahora bien, ¿qué medidas, por ejemplo, nos puedes contar, qué medidas concretas han tomado en Hungría en los últimos 15 años que han llevado a este reavivamiento y a este renacer, ¿no es cierto?, de la gran nación húngara que es una nación, por otra parte, que tiene, ¿cuántos años? Más de mil años, ¿no? Pero cómo... Correcto. Mira, es una de las naciones más antiguas de Europa. Llevan mil años siendo cristianos, es decir, solo mil años, perdón, solo mil. Y mira, dos ejemplos muy concretos para que vean, entiendan también los auditores que gobernar también es un ejercicio muy empírico. Primera medida son las políticas familiares que han lanzado ya desde hace varios años y que han tenido un gran éxito. Y son medidas familiares rotundas, extremadamente ambiciosas. Hungría invierte, creo que es entre un 5 y un 6% de su producto nacional bruto, de su producto interior bruto en políticas familiares. ¿En qué se traduce? Por ejemplo, que una familia que va a tener un tercer hijo, el gobierno le va a dar unos 30.000 euros para que se pueda comprar una casa más grande. 30.000 euros, Pablo, en Budapest no te creas que es tanto, pero en las afueras, en las ciudades pequeñas es la mitad del importe que te va a costar la casa. Luego también ayudas, por ejemplo, para comprar coches, carros más grandes. Una medida también para que los abuelos puedan tomarse una baja de paternidad para ocuparse de los nietos. Abuelos que trabajan puedan irse un año del trabajo o dos para ocuparse de sus nietos. Y así, mira, hay un libro que lo explica todo y son 280 páginas porque hay un fin de medidas que realmente ayudan a contribuir a que la gente tenga niños. Después del comunismo y después, sobre todo, de la introducción de las políticas abortivas del comunismo a final de los años 70 aquí en Hungría, este país estaba suicidando directamente. Demográficamente era un suicidio, eran tasas como las que son hoy en España, en Italia, de 1,1 o 1,2. Y estas políticas de 10 años han conseguido que la tasa de natalidad pase del 1,24 al 1,54. Y aparte, son políticas también que son deliberadamente conservadoras porque aquí, contrariamente a Suecia, lo que busca Suecia, por ejemplo, con sus políticas familiares que también son muy generosas, es la igualdad entre el hombre y la mujer y que el padre se pase el mismo tiempo en casa que la madre. Aquí, lo que buscan es la estabilidad familiar y sobre todo la natalidad. Entonces, son políticas que premian el número de los hijos. Cuantos más hijos tengas, más ventajas tienes. Ejemplo, una madre de cuatro hijos en Hungría dejará de pagar impuestos de por vida. O sea, a ver, tú estás casado, tienes a tu esposa, tu esposa tiene un muy buen sueldo, tiene cuatro hijos, no paga impuestos. No pagaría el impuesto sobre el IRPF sobre los recursos. Claro, claro. Es un incentivo gigantesco en todos los aspectos, ¿no? Sí, y por ejemplo, tienes unos créditos para estudiantes también y cuantos más hijos vayas teniendo, mayor es la quita y al final, con un número determinado de hijos que no recuerdo, dejas de pagar el crédito, por ejemplo. ¿Ves? También son políticas que, por ejemplo, premian más a los matrimonios casados que a las parejas, de hecho. Claro. Tienes más ventajas porque piensan que un matrimonio aporta más estabilidad a la familia, la base de la sociedad es la familia, entonces eso es lo que quieren incentivar. Dos cosas extremadamente ambiciosas e ingeniosas. Es gente, el gobierno húngaro y los húngaros tienen ingenio, de verdad, imaginación para atrás. ¿Tú habías escuchado alguna vez esa baja para los abuelos? Yo nunca. Jamás, jamás. y me entero que hay una baja para abuelos. Claro. Es una excelente idea, ¿no? Y fíjate, sí, perdón, y fíjate cómo incluso eso es propiciar los mismos lazos familiares. Cuando en nuestras culturas, pasa mucho en Estados Unidos, en Canadá, hay un quiebre generacional total donde lamentablemente a los ancianos se los meten a siglos y se olvidan y pierden muchas veces el sentido mismo de la vida o en muchos casos por la baja natalidad ni siquiera tienen nietos que cuidar. O sea, es un problema gigantesco y yo creo que incluso desde el punto de vista psicológico para esa generación poblacional, para los abuelos, fíjate el hecho de que tú puedas darte el lujo de no ir a trabajar porque es una gran preocupación en cuántos lugares de Europa, en Argentina mismo, que los jubilados no tienen ni siquiera para comer muchas veces. Hace dos días veía un video en Argentina de jubilados que tienen que saltear comidas. ¿Cuándo se ha visto eso en Argentina que es el granero del mundo? Y los jubilados tienen que saltearse la cena, tienen que saltearse un almuerzo porque no les alcanza la miseria de sueldo con esta devaluación que han hecho últimamente peor todavía. Pero Hungría les dice a los mayores miren, ni siquiera trabajen porque les vamos a pagar para que ustedes cuiden a sus nietos. ¿Quién mejor que cuidar a los nietos dentro de una familia? La tranquilidad para el hogar para no tener que andar dejando a los niños como se hace acá en Canadá los daycares o los lugares las guarderías donde las mismas familias tienen que salir a trabajar inmediatamente porque no tienen no tienen cómo sobrevivir. Realmente impresionante eso. Es asumir directamente desde el gobierno con valentía intelectual que una familia son tres generaciones. Claro. Así de fácil. Y luego también unas recuerdan el sitio para las mujeres que trabajan pues varios años una mujer húngara yo creo que no conozco las cifras pero vamos yo creo que son mínimo dos años que puede irse de baja y luego incluso tiene otros mecanismos le pagan menos pero para quedarse aún más tiempo. al final es muy común en Hungría una joven madre que planea tener dos o tres hijos pues se ausente del mercado laboral diez años y luego vuelve y vuelve con toda normalidad y mientras tanto es el padre el marido que trae el dinero a casa que trae el sueldo y bueno esa receta que en Europa Occidental siempre nos han vendido como machista retrógada oscurantista y esas cosas yo la veo aquí funcionar bueno no todas las madres lo hacen pueden elegirlo pero las que lo eligen se las nota también muy plácidas muy realizadas con su propio trabajo y sobre todo es el bienestar de los niños francamente políticas ya te digo ingeniosas ingeniosas y esto es el arte de gobernar y el segundo ejemplo que te quería dar porque no tiene si quieres nada que ver con las políticas familiares pero es sencillamente traer prosperidad al país y como se trae prosperidad al país pues por ejemplo con una fiscalidad muy ventajosa si yo fuera aquí autónomo si tuviera mi propia empresa por ejemplo no pagaría más de un 15% de impuestos y a veces incluso pagaría un 9% entonces ¿cuánto pagaría un autónomo en España? o en Bélgica o en Francia entre un 45% y un 55% entonces también se premia el esfuerzo se premia también el emprendimiento son cosas que han hecho realmente crecer muchísimo al país te podría dar mil ejemplos más pero es que tendremos una entrevista de tres horas no hombre es increíble realmente eso y mira a ver los otros países de la Unión Europea están viendo los resultados porque no es que esto son políticas de hace dos años son 14-15 años de políticas públicas con incrementos enormes realmente pasar a una tasa actual todavía sigue siendo baja pero de lo que pasaron es realmente admirable y obviamente está funcionando como no funcionan las políticas de Suecia de Francia en Canadá donde le pagan a las mujeres no funciona tampoco ahora bien siendo que tienen ese caso a la vista ¿cuál ha sido la reacción de la Unión Europea contra Hungría? porque se escucha mucho eso se escucha mucho de que la Unión Europea enjuicia todo el tiempo a Hungría ¿por qué se da esa tensión? ¿cuál es el choque verdadero que hay entonces entre ese modelo de la Unión Europea y el modelo húngaro? pues mira después de darle muchas vueltas a este tema después de vivir aquí después de haberlo pensado ya cuando estaba en Bruselas he llegado a la conclusión que para que la Unión Europea te tenga en el radar así y te esté machacando y chantajeando como lo está haciendo con Hungría con Polonia también aunque Polonia un poquito menos ahora por otros temas geopolíticos tienes que combinar varias no basta con ser conservador no basta con ser un país de Europa del Este tienes que ser todo visto y además decirlo además ser expresivo ser extrovertido ser un bocazas como decimos en España ¿sabes? Big mouth y claro Hungría y Polonia también cuestionan abiertamente muchísimos dogmas ideológicos de la Unión Europea una vez más seamos seamos matizados con la Unión Europea muchas cosas han funcionado muy bien con la Unión Europea ha traído muchísima prosperidad el mercado único europeo es una maravilla pero lleva ya 30 años derivando hacia un régimen ya más político alejándose muchísimo de sus orígenes y Hungría y Polonia lo que están haciendo es recordar que la Unión Europea original no era la que tenemos ahora es más bien lo que ellos defienden una Unión Europea mucho más respetuosa de las culturas nacionales de las soberanías nacionales y que nunca se extralimitan sus competencias eso es el modelo clásico así era la Unión Europea en los años 60 y 70 y funcionó de maravilla una Unión Europea más económica que política en cuanto se politizó ahí empezó a torcerse el invento y entonces ellos lo dicen de manera alta y clara ya sabes además hay una ventaja que tienen los antiguos países comunistas es que están ya vacunados de cualquier deludio ideológico y el wokeismo que no es más que una nueva forma de marxismo para élites aburguesadas de las grandes orbes del mundo occidental es para gente de Nueva York de San Francisco de Barcelona etcétera entonces ellos ya lo han conocido es que mira hay un ejercicio que es muy interesante es que los húngaros te cuenten bromas chistes que se hacían bajo el régimen comunista se parecen como dos gotas de agua a la ideología woke esos chistes reflejan el mismo absurdo si quieres que respiraban ellos con el comunismo que era esa dictadura del parecer de una 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 el virtuoso ese señalamiento virtuoso que tienes que siempre de puertas afuera demostrar que eres el más comunista el mejor se sabe los dogmas el que se los los repite como los mantras pero eso lo han conocido en Europa occidental y en occidente en países como Canadá o como Estados Unidos el mundo anglosajón en general que está ahora mismo realmente muy afectado por esas ideologías pecan de novatos pecan de ingenuos pero aquí en los países antiguos con países comunistas se lo saben de memoria y especialmente en Hungría y en Polonia y por eso sabes son muy muy enérgicos en su crítica contra todos estos fenómenos y además en Hungría hay un apetito del primer ministro para llevar esas guerras culturales al nivel europeo hazte cuenta que Hungría es un país pequeño son nueve no llega a diez millones de habitantes es una cuarta parte de España entonces imagínate lo que es es una décima parte de Argentina me imagino un país francamente pequeño ya de Canadá ni te cuento no tendríamos que hablar de él no tendría que ser un país tan conocido y tan y con esta reputación y por qué porque es el estandarte y el portavoz de millones decenas de millones de conservadores en el mundo occidental que no tienen representación ni en los medios ni en los parlamentos pues los tienen en digamos en los discursos y en las acciones políticas del primer ministro de Víctor Orban y claro al final Hungría está boxeando mucho mucho más allá de su peso ¿sabes? está boxeando en una liga que en fin del principio no le corresponde es un poco la realidad ahora mismo que es que es el laboratorio de las ideas conservadoras pero que tú puedes observar cómo están funcionando hace que la revolución conservadora la puedes palpar ahí la puedes medir la puedes respirar y funciona y eso claro es una como decir es un desmentido una enmienda a la totalidad de muchas de las políticas de la Unión Europea ahora mismo tanto de la locura verde del fanatismo verde como también todas las políticas que están asolando la Unión Europea y que la Unión Europea intenta imponer a Hungría como antes con armas más políticas o infracciones más jurídicas pero desde hace dos años y eso es algo muy muy importante la Unión Europea ha conseguido transformar su propio presupuesto en un arma política y ahora mismo está intentando pues digamos ha cortado el grifo de los fondos europeos a Hungría y está intentando entonces matarla financieramente porque el presupuesto de la Unión Europea digamos que cada país contribuye y luego hay países que en función de su riqueza reciben más y reciben menos Hungría tendría que recibir bastante y ahora mismo le han bloqueado todos los fondos incluso peor Pablo y esto me duele como antiguo funcionario europeo han echado van a echar a Hungría en unas semanas muy probablemente de los programas universitarios tú has oído hablar del programa Erasmus es uno de los programas más bonitos que ha puesto en pie la Unión Europea es un programa de intercambio de estudiantes europeos que un estudiante español puede irse un año a Hungría o puede irse un año a Finlandia a estudiar en la universidad es una manera de conocer Europa de hacer amigos es precioso es francamente uno de los grandes logros es tan exitoso que incluso otros países como Turquía fuera de la Unión Europea también participan y me alegro por Turquía por Serbia por Islandia que participan plenamente en este programa pues a Hungría les van a excluir les van a excluir con la excusa del presupuesto que habría problemas de Estado de Derecho unas excusas absolutamente falaciosas un razonamiento jurídico que me avergüenza como jurista que soy porque ni en primero de Derecho me hubiese ocurrido hacerlo entonces con todo el cinismo posible lo han transformado el presupuesto en general y Erasmus en particular en un arma política así que sepas que a partir de septiembre van a excluir a las universidades húngaras dos tercios de las universidades húngaras y significa que a partir del año que viene en principio los estudiantes húngaros ya no tendrán la beca para participar en los intercambios europeos sadismo puro y además es un caso de como se dice de discriminación total o sea el pueblo húngaro que está sufriendo en carne propia la cultura de la cancelación por cuestiones puramente ideológicas ¿no? Sí Pablo tengo la impresión que los que más hablan de discriminación son los que más discriminan los que más hablan de diversidad son los más monolíticos intelectualmente al final estamos en un mundo que en una lingüística además muy orwelliana que al final lo que más promueve significa exactamente lo contrario diversidad diversidad tendría que significarse en principio la diversidad cultural la diversidad intelectual el pluralismo y al final los que más predican la diversidad son los que no aceptan una opinión que se desvíe un poquito de sus mantras y de sus dogmas y aquí estamos en lo mismo ¿sabes? en la Unión Europea yo no abogo por una Unión Europea conservadora yo abogo por una Unión Europea en la que cada país pueda autodefinirse por utilizar una palabra que le gusta mucho a estos totalitarios pero que cada país pueda digamos respirar como le dé la gana y si hay países muy liberales como Holanda o como España bueno pues que los españoles cambien el gobierno no lo hemos conseguido lo siento mucho bueno que los holandeses cambien el gobierno si quieren ser más conservadores pues lo mismo se aplica a Hungría son conservadores es una sociedad conservadora bueno pues yo quiero una Unión Europea en la que quepan todos no solo los liberales el día que transformemos la Unión Europea que esto ya está ocurriendo en un club progresista en un club liberal se acabó la idea de Europa se acabó yo quiero que siga personalmente yo quiero que siga pero respetándolas la diversidad cultural la diversidad política histórica de cada estado que la componen así es mira una cosa una noticia de hace unos años no sé cuánto tiene de cierto pero te lo pregunto a ti que vas a saber la respuesta yo recuerdo estaba en la universidad en ese momento en Canadá y uno de el escándalo fue que el gobierno de Hungría había decidido expulsar no sé si a ONGs pero sí a limitar la influencia de un personaje como Soros dentro de Hungría ¿qué qué de cierto tiene eso? ¿qué injerencia tienen todas estas ONGs que se meten obviamente en muchos de nuestros países para transformar nuestra cultura para organizar incluso revoluciones políticas? ¿cuál ha sido la relación del gobierno húngaro con todos estos agentes podríamos así decirlo ideológicos y extranjeros dentro del país? bien pues mira primero hay que clarificar los hechos respecto a George Soros y a su universidad la Central European University que era una universidad potente y prestigiosa y lo que va la gente a leer en la prensa es que el gobierno les ha obligado a irse que ha cerrado la universidad pues yo estuve ahí el otro día estuve ahí el otro día en un debate fui como oyente un debate bastante interesante por cierto vas más de izquierdas etcétera pero un debate de alto nivel muy interesante que ahí conocí un intelectual de izquierdas con el que me fui a comer dos semanas más tarde esa es la normalidad húngara esa es puedo dar las señas exactas está en la calle Arain Janos no recuerdo el número creo que es 18 pero ahí está la universidad que toda Bruselas piensa que se ha cerrado entonces han cambiado el centro y es la noticia del New York Times la noticia de los medios en Canadá en todos lados porque pongan en Google Hungría Universidad de Soros y en todos lados van a salir las noticias que se cerró y que se cerró hace años por eso yo te quería preguntar a ti con tu experiencia han cambiado el cuartel general han abierto otra en Viena desde la que ya han trasladado más administración etcétera pero que está ahí que te digo que te puedo mandar las fotos si quieres o las señas de Google Maps está ahí esta universidad y luego lo que hicieron con las ONGs es que les exigieron el mismo nivel de transparencia que se exige a cualquier organismo público mira yo he trabajado en la Unión Europea muchos años como sabes y está en el gabinete de un ministro europeo de un comisario europeo yo recibía mucha gente en mi despacho y muchas ONGs oye pues a mí me hubiese gustado saber quién estaba detrás de esa ONG por ejemplo si detrás del centro no sé cuántos de derechos fundamentales internacionales están por ejemplo los hermanos musulmanes quiero saberlo si está un lobby ruso quiero saberlo si está la industria del gas quiero saberlo si está el lobby trans también quiero saberlo entonces es normal es un ejercicio de transparencia y se les exigió este ejercicio de transparencia y ahí intervino la Unión Europea intervino la Unión Europea entonces se sacó de la mano una infracción retorciendo una base jurídica no del derecho europeo sino de la organización mundial del comercio para digamos la infracción sobre la universidad de Soros de esta Central European University y luego lo mismo hicieron también con las ONGs cuando en el fondo lo único que les pedían es el mismo nivel de transparencia y una vez más estamos aquí pendientes de que las ONGs hay muchas que piden transparencia absoluta a todo el mundo menos a ellas mismas aplicar el cuento y aparte visto recientemente en Europa con el escándalo de Eva Kiley lo que hemos llamado el Qatargate que se podría llamar Marrocogate y esperamos que eran eran literalmente unos diputados europeos del Parlamento Europeo o sea antiguos diputados que se sacaron de la manga una ONG de una organización criminal porque era para cobrar mordidas y la llamaron ¿sabes cómo la llamaron? La llamaron Fighting Impunity combatiendo la impunidad oye con un grado de cinismo ya que es casi artístico ¿no? ¿cuánto talento? ¿cuánta caradura? ¿cuánto desparpajo para llamar a tu ONG Fighting Impunity para recibir millones de Qatar y millones de otros países como Marruecos para precisamente decir exactamente lo que ellos querían escuchar? ¿ves? y entonces al final basta que te llames ONGs para que de repente muchos sitios especialmente círculos internacionales te den una especie de visado de prestigio como una presunción presunción perdón de honorabilidad pero ¿por qué no exigimos sencillamente a las ONGs lo mismo que exigimos a los demás? claro que había mucho dinero detrás y el último ejemplo es que durante las últimas elecciones nacionales en Hungría de abril del año pasado abril de 2022 se ha demostrado que la oposición recibió bastantes millones de ONGs americanas norteamericanas del partido demócrata etcétera etcétera eso está prohibido en Hungría pues lo han hecho y van a tener que responder por ello entonces prepárate a una nueva campaña ya se escucharán las palabras de censura libertad de expresión etcétera no aquí no se permiten fondos externos para influenciar campañas electorales punto ¿te gusta? pues te aguantas se llama democracia claro es impresionante realmente mira una cosa que a mí me da mucha esperanza de Hungría es que cuando uno tiene que presentar un modelo político tiene que ir a un debate en nuestros países aquí en el continente americano siempre está esa objeción de bueno y esas ideas donde se han probado ¿no? y tenemos el caso de Hungría obviamente para nuestra postura al menos que es un caso realmente de estudio y es un caso para replicar y es un caso que a todos los políticos que estén viendo este video que sigan este canal y que tengan estos ideales que realmente lo estudien para comenzar a aplicarlo ¿no? es muy fácil Hungría ya tiene una serie de leyes de políticas públicas de reglamentaciones que simplemente es buscar un traductor leerlas o muchas que ya están incluso traducidas tú mencionabas un libro ¿a qué libro te referías? donde en más de 200 páginas se cuentan todas estas políticas es el libro que ha publicado que es ahora presidenta de la República en Hungría Catalina Nova cuando era ministra de familia con una fundación que se llama la Fundación Profamilia que se llama Kinscher y que es un libro que de 280 páginas es el manual oficial de las eso de la política que te explica todos los recovecos todas las leyes de la política familiar húngara y entonces el nombre pues se llama una década de política familiar o algo así es un libro explicativo es decir que no es un libro académico pero vamos que ahí viene recogido todos los programas todas las estadísticas hay estadísticas muy interesantes también por ejemplo en Hungría está permitido el aborto está permitido el divorcio pero ambos han bajado por ejemplo en los últimos 10 años es decir que los abortos están bajando de manera sustancial y los matrimonios subiendo también de manera sustancial entonces ese libro y luego te decía sí que falta un traductor y falta también que vengan yo creo que cualquier político que se pase aquí dos o tres semanas pues con 10 reuniones se daría cuenta de muchísimas cosas y luego hay temas que no hemos colocado por ejemplo las políticas culturales son muy interesantes las políticas también de desarrollo rural todo lo que es fuera de Budapest Hungría es una nación muy un país muy centralizado que tienes Budapest que es una ciudad hegemónica y está el resto del país que ha hecho el gobierno gobernar para las élites urbanas o gobernar para el resto del país no gobierna para el resto del país entonces no hay cosas no todo es perfecto seamos matizados no creo por ejemplo que yo creo que hay progresos que se pueden hacer todavía por ejemplo en materia de sanidad por ejemplo es verdad que una crítica clásica que se le hace al gobierno es que el sueldo de los profesores es bajo bueno pues podemos hablar de esas cosas no seamos sectarios claro que hay cosas que podríamos mejorar pero ese respeto y ese afecto ese amor casi hacia la Hungría popular la Hungría que no es la Hungría de las élites de Buda y de Pest no son la gente los globalistas la gente sin raíces sino que es la gente digamos como diríamos en España del montón las clases populares eso es algo que el gobierno y el primer ministro Orbán en particular cultiva muchísimo para empezar porque él tiene orígenes populares orígenes modestos él es un perfil muy interesante porque digamos que él congenia una inteligencia realmente fuera de lo normal yo creo que Víctor Orbán es Leo Messi de la política actualmente y es un conceptual de verdad pero con unas raíces francamente populares y él respira a su pueblo lo entiende y consigue mantener un gran contacto con él entonces por eso sabe perfectamente lo que piensa su pueblo además que también tienen políticas demoscópicas permanentes siempre están preguntando preguntando aquí es un país en el que hay muchísimos referéndums por ejemplo bueno eso también me parece un instrumento democrático muy sano preguntar preguntar lo que piensa la gente y luego gobernar también en consecuencias y entonces en esos aspectos es verdad que para todos los líderes conservadores que no sepan cómo transformar sus ideas sus preceptos sus intuiciones en políticas concretas que no reinventen la rueda que muchas cosas se pueden entender aquí yo les recomiendo nada que se vengan un mes y en un mes de verdad puedes entender muchísimas cosas hablando aquí con los gestores son políticos pero son gestores y son gestores que tienen los pies en el suelo pragmatismo que para mí es uno de los valores conservadores más importantes mira una de las cosas que a mí más me han impresionado de Hungría aparte de todas estas políticas obviamente que tú mencionas la cuestión familiar pero hay algo de lo que he hablado mucho con Miklos que obviamente estuvo ahí y me contó esa experiencia impresionante la cuestión cultural tú eres el director o estás a cargo del centro de estudios europeos en el Matías Corvinus Colegio en Budapest ¿cuál es la función del Matías Corvinus dentro de toda esta renovación cultural de Hungría y especialmente para uno tomar nota e imitar que es algo que necesitamos totalmente en todos nuestros países yo siempre digo aquí Rodrigo en Hispanoamérica no sé si has tenido la oportunidad bueno estuviste en México en el CIPAC en Argentina y en México conoces entonces pero mira uno que yo nací en Argentina he recorrido todo el continente americano hay un problema cultural gigantesco porque a pesar de tener una cultura hispanoamericana muy rica riquísima sin embargo es una cultura que se ha perdido es una cultura que no está presente en ninguna de las políticas públicas de nuestros países gran error y en Hungría tenemos el caso de la cultura húngara todo un gobierno y toda una estructura política fomentando esa cultura y dentro de esa estructura tienes el Matías Corvinus Colegio donde tú trabajas y nos puedes contar un poco cómo funciona cuál ha sido tu experiencia ahí y qué podemos imitar de eso en nuestras naciones sí mira te lo voy a explicar sobre todo lo que es el Matías Corvinus Colegio porque a mí me costó seis meses entender dónde trabajaba al principio es un animal educativo único yo no he visto nada igual es difícil compararlo porque no es una universidad pero tenemos siete mil alumnos no damos diplomas pero estamos en veintisiete centros en toda Hungría y en un país pequeño veintisiete centros que estamos en todos sitios claro somos alumnos desde los once años hasta los treinta y pico hasta los postdoctor estudios postdoctorales entonces la idea es hacer es gestión del talento es decir coger a los mejores y darles una beca porque aquí nadie paga entonces es educación meritocrática y luego dar educación complementaria muy importante mis alumnos universitarios van a su facultad de medicina facultad de historia del arte facultad de derecho escuela de ingeniería y por las tardes vuelven a casa del Matías Corvinos Collegium en el que duermen tienen dormitorios es decir que hay una experiencia también de comunidad muy importante y ahí tienen clases suplementarias clases extras y oportunidades de viajes de conferencias en el extranjero de prácticas etcétera ¿con qué intención? pues con el objetivo de darles una educación de élite pero con una noción de primero de educación clásica nos gusta explicar lo bueno lo bello y lo verdadero con métodos más clásicos y también con una apuesta por el pensamiento crítico en mi clase hay de todo hay estudiantes de izquierda sí los hay pero la gran novedad Pablo cuidado cuidado ponte el cinturón de seguridad que también hay estudiantes conservadores esa especie desaparecida de las universidades occidentales pues aquí existen y hablan y jugan fenomenal con los de izquierdas y hay un buen ambiente un ambiente de intercambio un ambiente de libertad académica real yo nunca me yo he dado clases en varios sitios tú lo has dicho al principio incluido en el Instituto de Ciencias Políticas de París el Sciences Po Paris yo nunca me he sentido tan libre dando clase como aquí aquí nadie se muerde la lengua ni siquiera los conservadores esa es la gran novedad y luego hay un espíritu de diversidad intelectual que me encanta luego también hay un espíritu de renacimiento en el sentido que yo a veces hablo de la Unión Europea en mi clase y tengo un alumno que es financiero el otro que es historiador el otro que es lingüística lingüistas o perdón el otro que es ingeniero informático entonces también es evitar que la gente se encierre en los 5 centímetros cuadrados de su diploma y que tenga un conocimiento más global para que también sean ciudadanos y luego también con esa idea de volver a la comunidad lo que te ha dado esa idea también de invertir también en patriotismo es decir entonces me parece un proyecto pues que además es que está digamos subiendo como la espuma tenemos ahora 7000 alumnos y además también tenemos programas de educación primaria y secundaria es decir que tenemos alumnos desde los 11 años te das cuenta y sabes eso es importante porque sería un error hacerlo solo en Budapest y por eso tenemos 27 centros 27 incluso en países donde hay húngaros por ejemplo en Rumanía o incluso en Ucrania donde hay minorías húngaras y que bueno a veces no tienen tantas oportunidades pues es el Matías Corvines Collegium se las da y también muy importante Pablo es la meritocracia y también muy importante es esa idea de ir más allá de la capital y a veces tenemos centros en ciudades pequeñas Hungría es un país pequeño con ciudades pequeñas la segunda ciudad de Hungría son 300.000 habitantes compara eso con Argentina por ejemplo en Argentina 300.000 habitantes es un pueblo pues en Hungría es la segunda ciudad pues ves incluso en lugares remotos tenemos un centro para poder esas oportunidades así que es un proyecto académico educativo precioso y que además está funcionando increíblemente bien con medios con ambición política con ambición también intelectual y tenemos un leadership que la verdad es que lo está haciendo muy bien que es gente muy intuitiva y que tiene esa visión digamos de capitán de navío ¿sabes? esa visión estratégica y luego estamos empezando a desarrollar también en el extranjero con muchísimos programas de fellowships de profesores invitados como por ejemplo Miklos Lukács que vino ocho meses con nosotros por cierto no dudes en pensártelo también Pablo así es sería un sueño la verdad sería un sueño especialmente enriquecerme yo y conocer cómo funciona eso porque mira a ver ahí yo creo que ustedes están dando una batalla cultural tremenda eso es dar una batalla cultural de en serio ¿no? de formar de verdad cuando estuve con Jordan Peterson en marzo tuve una pequeña reunión con él después de una conferencia y ¿de qué me habló? bueno le comenté de Miklos que era amigo de Miklos y hablamos del Matías Corvinus y no sabe los elogios que me dio del Matías Corvinus o sea Jordan Peterson que ustedes lo han llevado no sé si una o dos veces ¿no es cierto? es impresionante eso o sea uno de los intelectuales públicos más importantes del mundo al menos el más importante en Canadá que que realmente se bueno exactamente porque es que es algo también muy bonito que nos hemos convertido entre otras cosas en una especie de meca de universitarios perseguidos en sus propias universidades entonces somos un poquito un santuario de intelectuales perseguidos estoy un ejemplo muy sencillo y eso también me hace ser estar muy orgulloso porque no acogemos solo a profesores de derechas no es cierto pero a todos a todos los perseguidos a todos los que son anti-Walk para así decir un ejemplo un intelectual que yo admiro muchísimo se llama Peter Boghossian es una persona francamente liberal francamente fue ateo declarado fue presidente o miembro de la asociación internacional de ateos pero un tipo honesto intelectualmente honesto y un tipo que fue tan honesto que se puso a desmontar toda la mitología de los estudios de género publicando artículos falsos así es cuanto más frescos más premios les daba le daban él ridiculizó a todos estos mandarines del género y claro al final pagó un precio por ello así es la universidad de Portland porque Portland es de las ciudades más podridas y no se me ocurre una palabra más eufemística que esta en Estados Unidos y él tuvo que irse porque es que me contó que él no podía ya ir al baño sin encontrar papeles que le decía Peter is a Nazi Nazi esas cosas acoso pues vino al Matías Corvino Scholegen vino a Budapest y empezó a respirar de nuevo y un intelectual de izquierdas liberal se le dio carta blanca se le dio un cheque en blanco y me dijo mira yo nunca he sido tan feliz profesionalmente como aquí me dejan ir a donde me dé la gana para hablar de lo que me da la gana sin controlarme y luego claro según la Unión Europea según las élites de Bruselas la dictadura es en Hungría ¿verdad? sí, sí pregúntaselo a Peter Bogosian por favor impresionante realmente sí yo me acuerdo a ver él hizo un un paper famoso yo estaba en la universidad cuando se le hizo el paper y nos reíamos me acuerdo con mis compañeros de filosofía el de los perros en el parque bueno era era la influencia del patriarcado blanco en la cultura de la violación de los perros en Brooklyn así es así es cuando nosotros me acuerdo hay otro él lo escribió con un tal James ¿cómo se llama el nombre? ya me va a venir el nombre que escribió un libro muy bueno contra el posmodernismo y todas estas ideologías del siglo XXI pero increíble que esté ahí con ustedes ¿no? Peter Bogosian otro gran intelectual canadiense al cual yo admiro mucho psicólogo de la universidad de Montreal es Gad Saad también que ha estado con ustedes ¿no es cierto? ha estado al menos no sé si de visita o larga estadía pero recuerdo que él mencionó haber estado en el Matías Corvinus imagínate si lográsemos hacer una cosa así en el continente americano mira esta semana que pasó y la anterior me he pasado horas y horas perdiendo tiempo de mi vida revisando y haciendo una crítica un análisis a los libros de texto de la nueva escuela mexicana primero no sabes la basura que son ideológicamente pero no solamente el problema de basura ideológica los problemas por ejemplo un caso libro de tercer grado niños una prostituta trans es llamada por un hombre blanco y el hombre blanco al darse cuenta de que es trans y no es heterosexual no sé qué cosa la rechaza ¿cómo se dice esto? y te dan las opciones es homofobia transfobia discriminación a un niño de 8 años eso eso o sea esa casuística casuística totalmente ideológica entonces no solamente son una basura estos libros sino que está el problema de lo que no enseñan eso es lo más grave todavía no te enseñan a pensar no te enseñan a hablar no te enseñan a tener pensamiento crítico no te enseñan absolutamente nada sales un completo inútil ningún conocimiento o los conocimientos que a veces dan cada tanto son conocimientos que no sirven para nada no sirven para nada y obviamente que de esa manera lo que yo digo siempre todos estos partidos políticos que han politizado la educación se aseguran de tener un futuro votante es lo que está haciendo López Obrador para asegurarse de que Morena se perpetúe en el tiempo con esa clase de inútiles que van a salir de la nueva escuela mexicana lo que ha hecho el kirchnerismo en la Argentina entonces mientras todos estos personajes están destruyendo la educación politizándola ideologizándola imagínate crear toda una serie de Martínez de Matías Corvinus o una imitación o si el Matías Corvinus se quiere venir lo recibimos con los brazos abiertos pero imagínate lo que sería esa revolución cultural donde podamos tener la educación de los jóvenes que quieran realmente educarse de verdad desde la frontera de Estados Unidos y México hasta Ushuaia en la Argentina imagínate la revolución cultural que eso significaría para nuestros países el levantamiento de la cultura sí, sí, sí y sobre todo poder pensar a largo plazo los políticos hoy en día piensan para dos o tres años a dos o tres años vista Orban tiene un plan para los próximos cuarenta o cincuenta y además saca las mayorías para ponerlo en práctica y la educación es largo plazo y claro que se tienen que esperar también los frutos pero mira el Matías Corvinus Colegio me ha explotado hace tres años pero empezó hace 25 cuando Hungría era un país todavía poscomunista un país todavía con la influencia de la izquierda los antiguos comunistas se empezaron a llamar liberales después de la caída del comunismo pero se cambiaron el gorro eran los mismos eso pasó en gran parte de las élites húngaras y claro entonces hacía por un proyecto valiente un proyecto mayoritario un proyecto sobre todo que también esté dispuesto a jugar las mismas reglas del juego por ejemplo la oferta educativa como bien sabes en Canadá es un ejemplo paradigmático está completamente colonizada por estos temas esta ideología y los conservadores a veces son un poco pusilánimes timoratos bueno lo criticamos pero no hacemos nada hay que hacer instituciones alternativas instituciones que puedan compensarlo en Hungría no puedo decir que la universidad esté ultra politizada no está para nada politizada como los niveles de Canadá etcétera etcétera pero si no se hace nada quizás lo esté dentro de 10 años entonces también uno de los talentos de Víctor Orban es pensar de manera preventiva no hay que esperar que los problemas ya no se puedan solucionar para empezar a protestar no tienes que esperar que por ejemplo que tener retos migratorios como en Francia o en Bélgica antes de poner fronteras no tienes que esperar que haya 250.000 dobles mastectomías antes de atacarte al lobby trans todo eso lo puedes hacer de manera anticipada me parece un argumento muy falacioso ¿por qué los húngaros el gobierno húngaro está tan obsesionado con la cuestión trans si no hay trans en Hungría? bueno hay para empezar segundo lo que hay también en Hungría es Netflix YouTube Instagram TikTok y si no empiezas ya a tratar con este problema a prohibir que ONGs vayan a colegios por ejemplo a indoctrinar a los niños a insertarles esa confusión sexual etcétera bueno yo creo que un buen político también está aquí para prevenir los problemas antes que solucionarlos más bien vale prevenir que sanar ¿no? pues eso me parece una política precisamente políticamente muy sana es lo que están haciendo aquí y entonces es verdad que le le caen muchos palos por esto es decir que ahora mismo Hungría es verdad que está siendo el objeto de un chantaje financiero como te decía antes son 28 billones miliardos billones 28 mil millones de euros que la deuda a la Unión Europea por ejemplo y esto no lo han hecho con nadie ¿sabes? ni siquiera con Polonia bueno Polonia también se los han bloqueado y son más de hecho pero que esto es inédito que si lleguemos ya al nivel de la de la digamos del chantaje financiero y luego todas las mentiras que se vierten es verdad que en Canadá por ejemplo es el 99% de la prensa que que se inventa que este país es una dictadura que se meten políticos en la cárcel o periodistas en la cárcel pero si yo voy a comer con políticos de izquierda si yo voy a a cenar con periodistas de izquierda si yo enciendo la tele y se nota y la cadena de televisión más popular aquí es de izquierda así abiertamente antigobierno hay mucho más pluralismo aquí lo que pasa es que los conservadores también tienen los medios de comunicación necesarios para poder defender sus políticas y también de la casualidad Pablo que cuando los conservadores juegan en igualdad de condiciones también ganan elecciones ¿sabes? porque tienen historias muy interesantes que contar y que tienen problemas que muchos países de Europa Occidental o del mundo occidental en general no les dejan contar esas cosas porque para empezar no hay pluralismo en la prensa en España la inmensa mayoría de la prensa es o de izquierdas o al menos antiderechas y a nivel de televisión sobre todo el monopolio digamos de pensamiento y la falta de pluralismo es y aclama al cielo pero ¿quién lo critica? nadie porque sería criticarse a sí mismo así es así es bueno realmente impresionante Rodrigo no te quiero quitar más tiempo porque ya es tarde en Hungría pero ha sido una conversación realmente iluminadora esclarecedora quería avisar algo también me parece que es importante tú vas a estar en Tecnopolitea en esta plataforma dando un curso muy bueno sobre Agenda 2030 sobre el globalismo sobre soberanía obviamente con toda tu experiencia en la Unión Europea y tu experiencia en Hungría mismo me parece que va a ser un curso totalmente enriquecedor si nos puedes contar brevemente acerca de este curso y especialmente animar a todos a que se suscriban y puedan tomarlo si pues es una aventura académica apasionante que viene de la mano de Miklos Lukács y de Agustín Laje dos pesos pesados y con el objetivo de acercar lo del conocimiento digamos a cualquier persona que desee tenerlo y también con la voluntad clara de hablar sin cultura de la cancelación sin morderse la lengua y dando un conocimiento muy 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 preciso para que la gente luego pueda hacerse su propia idea mi curso en particular si será sobre la gente la agenda 2030 y el globalismo con dos ejemplos concretos que será la Unión Europea y la ONU y también otro ejemplo que parece muy importante que es también la influencia de las ONGs internacionales y del capitalismo UOC que hoy en día las grandes empresas están adquiriendo el papel ya de actores políticos y eso es una gran amenaza también democrática entonces hablaremos sobre todo explicaremos y luego hablaremos y discutiremos se trata también de explicar y también con matices la agenda 2030 me parece problemática pero no toda hay algunos aspectos que me parecen salvables que me parecen que podríamos asumir todos hay una parte universal que me parece digamos entendible Unión Europea te lo he dicho yo antes yo es el mundo que ha sido mi vida esta ha sido mi vida 20 años yo es lo que he estudiado es lo que he vivido es lo que lo que ha corrido por mis venas y le tengo todavía mucho cariño a la Unión Europea no quiero caricaturar hacer una caricatura perdón de la Unión Europea hay cosas que han funcionado muy bien cosas que siguen funcionando muy bien pero yo creo que también sería hacer un flaco favor no decirle a la Unión Europea lo que no está funcionando bien lo que está funcionando mal y hay también aspectos que tenemos que que reseñar y que los que tenemos que hablar también y hablar también de las ONGs internacionales y sobre todo de estas ideologías que hay que leer entre líneas porque la Agenda 2030 es sobre todo una filosofía ¿sabes? no son objetivos y metas no se trata solo de erradicar la pobreza y de traer agua potable a todo el planeta no hay que saber leer entre líneas de los objetivos y saber sobre todo cómo se pone en práctica porque en general viene de la mano de una burocracia cuidado con las burocracias primero son aburridísimas es aburridísimo trabajar en una burocracia pero segundo y eso es un gran problema democrático las burocracias tienden a estar muy alejadas de las personas para las que toman medidas y cuanto más talezas más te vuelves un mandarín a veces con muy buenas intenciones a veces de buena fe pero te puedes volver un mandarín la democracia significa ser más bottom up como se dice que top down y la agenda 2030 pues entre otras cosas podría ser un día puede ser el borrador de un gobierno mundial y eso hasta qué punto es democrático entonces no nos basta compararnos en los objetivos si a ver tú estás en contra de erradicar la pobreza no ¿quieres agua potable para todo el mundo? sí ¿quieres igualdad de género? ah pues mira no sé yo prefiero igualdad de sexos para empezar pero de género ya no lo sé porque además con esa palabra es un caballo de troya que te va a permitir introducir unas ideologías que van a determinar de arriba a abajo y no de abajo a arriba cómo tiene que gobernarse un país entonces eso también tienes problemas de soberanía obvios que también conviene señalar eso será un poquito la tónica del curso y así que si animo a la gente ya se han apuntado a la tecnología que se animen también a que nos lo vamos a pasar muy bien en esas cuatro sesiones sin duda Rodrigo sí voy a poner de hecho el link de Tecnopolitea y del curso aquí en la descripción para todos aquellos que quieran formarse profundamente en estas temáticas y nuevamente Rodrigo gracias enormes por tu tiempo un gusto enorme verte nuevamente y espero que nos veamos pronto en alguna conferencia algún evento o espero que en el Matías Corvinos en Budapest que sería sería un honor realmente poder visitarlos y aprender tanto de todo el trabajo que están haciendo ustedes que es realmente admirable Pablo muchísimas gracias a ti por esta entrevista también por toda la labor que haces que es absolutamente encomiable y admirable y te esperamos especialmente en Budapest ¿vale? empecemos por ahí pero te esperamos ahí muchas gracias hasta la próxima adiós adiós gracias por mirar este video y si te interesa y gusta mi trabajo te invito a apoyar todo lo que hago por medio de mi canal de Patreon ahí en Patreon vas a encontrar club de lectura semanal cursos videos exclusivos y aparte de formarte a ti mismo vas a poder apoyar todo mi trabajo muchas gracias y y Gracias por ver el video.